¿A dónde va toda esta gente que veo? Van a salir a comprar, porque no tenemos agua. ¿Qué les trajo el municipio? Nada. ¿Les acercaron? ¿Agua les acercaron? Tenés que salir a buscar, si querés. Pero hasta acá nadie entra. No, solamente botes que sacan gente. ¿Qué necesitan aparte de agua? Agua, velas. ¿Velas? ¿Cortaron la luz en el barrio? Sí, ayer cortaron la luz a la tarde cuando todavía teníamos agua. ¡No, con la zanja! ¿Acá hay zanja? ¿Cuánto hace que está en su casa? Como cuatro. ¿Cuánto hace que no sale? Desde el viernes. ¿Desde el viernes? ¿Salen por lo general los chicos? No, ya salieron toda la zanja, me quedé yo. ¿Está cuidando su casa usted sola? Sí. ¿Por qué se queda? Por los robos. Por los robos. Todos nos dicen lo mismo. La gente lo que dice es, nosotros no salimos por los robos. Lo que hicieron fue sacar a los chicos, sacar a los adolescentes, pero la gente mayor se queda. Y no solo se queda porque le cuesta caminar acá en el agua, sino porque aparte les roban si dejan sus casas. Es muchísima la gente que vos ves en los techos. Esto no es nada. Al fondo, pasando Santos Vega, el agua está acá. ¿Te vas? ¿Vivís acá vos? Yo vivo acá. ¿Me voy? ¿Ya me voy a quedar metido en el agua? No. ¿Tenés familia? ¿Quedó alguien en la casa? No, no quedó nadie. Tú puedes salir y ya veis un montón de veces, vota y nadie nos entra. Y estamos yendo porque nuestra casa está bajo agua, entonces ya estamos desesperados todos. Hay chicos, hay un montón de chicos ahí en la casa, está arriba de la casa, sin techo, sin nada. Es de locos que no lleguen a evacuar a la gente embarazada, a los bebés recién nacidos. Tienen que poder entrar porque ahora sí, esa gente no puede salir. ¿De dónde vienen, chicos? De la escuela 16. ¿Vienen a ayudar a la gente del barrio? Sí. ¿Ustedes son de acá del barrio? Sí, más del otro lado. En el barrio para allá traemos velas, espirales, agua, ropa seca. Pasa el bote y la gente levanta la mano, les pide ayuda. Sí, nos pide ayuda. Ahí, por ejemplo, hay dos chiquitos que la señora quiere sacar y nos están pidiendo ayuda a ver si vienen los bomberos a rescatarnos. Es un compromiso. De acá hasta allá afuera debe haber casi tres kilómetros de agua. Esta casa, así como la ves, debe ser una de las que menos agua tiene justamente por este muro de contención. Justamente por este muro. Y mirá lo que te estoy diciendo, que por este muro tiene poca agua. Hay gente que tiene agua mucho más arriba. Mirá, esta es una mesada. Mirá dónde les llega el agua. Tuviste que levantar absolutamente todo. Sí, todo. ¿Qué era esto donde estamos? Era como una sala, más o menos un living, un estar. Y sirve como comedor también en parte. Ahí tengo el kiosco, que es el negocio, que también está lleno de agua. Tuvimos que alzar todos los freezers. Miren lo que son las heladeras del negocio. Sobre cajones de cerveza. Es impresionante, ¿no? Cómo tuvieron que subir todas las cosas, las cosas del negocio. Esta gente pierde todo. No solo las cosas de su casa, sino también las cosas del negocio, de lo que vos vivís. Más vale. Es un caos, la verdad. Familias que se unen en los techos de las casas para cocinar, para dormir, para estar todo el día acá. Vamos a entrar, a ver. ¿Cuántas familias son las que están hoy acá en el techo de tu casa? De dos casas. ¿Dos casas enteras viviendo acá en el techo? Sí. ¿Cuánta gente duerme acá, en esta habitación? Ahí están mi mamá y mi bebé, que tiene un año, seis meses. ¿Se van turnando? Sí, yo estoy abajo atendiendo. Voy, o sea, que subo. ¿O sea, que no dormís? Cuando me descanso, sí, no, estoy. Porque se cierra, se ponen los candados y eso, se pone seguro y estamos. La casa de al lado la están evacuando, están sacando a los chiquitos. ¿Quiénes lo están evacuando? Los propios vecinos. ¿Por qué? Porque ahora empezó a llover, a llover mucho y no les puedo explicar el frío que está haciendo. ¿Alrededor de esta olla para calentarse? Sí, hace mucho frío. Está todo inundado por acá el barril. ¿Estás inundado y estás todo mojado? Sí, en verdad sí. Y hace 20 años que estamos acá y siempre nos inundamos. El agua viene cuando el río de la Plata está muy desbordado, abren las compuertas y viene todo para este lado, porque es una zona muy baja y ahí viene la inundación. Qué triste todo, ¿no? Sí, muy triste todo y lo más triste que nosotros trabajamos limpiando los arroyos, la cuenca Matanza-Riachuelos y pasamos por esto siempre. Qué ironía. Sí.